Con 1.528 kilómetros, el río Magdalena es reconocido como el más grande del país. Este maravilloso ecosistema natural hoy se ahoga en medio de la contaminación que le desembocan en sus entrañas. Porque justamente uno de los problemas más graves que tiene el río Magdalena y todos sus afluentes es la cantidad de contaminación en muy buena parte producida por el río Bogotá. Río Bogotá es uno de los más contaminados del mundo, por eso se inició la segunda fase de construcción de la mega obra de la estación elevadora de aguas residuales. La construcción de la planta elevadora que es previa ya a la construcción de lo que va a ser la planta de tratamiento. Además la planta permitirá que el 100% de las aguas de Soacha que contaminan el 70% del río Bogotá sean tratadas antes de que lleguen al Magdalena. Estamos hablando de grandes afectaciones ambientales a nivel nacional y esto en particular va a ser un aporte gigantesco a la descontaminación. 352 mil millones es la cifra destinada para este proyecto. Por eso la Contraloría General y la Contraloría Distrital serán las encargadas de velar por el cumplimiento e inversión total de estos recursos. Encontramos que es una obra que ha avanzado en cerca del 38% en su ejecución y financieramente cerca del 35%. Hasta el momento se han invertido 125 mil millones de este megaproyecto que se espera y culmine en diciembre del presente año.